Vamos a iniciar la Disputación Pública Nacional E22 del 2019, correspondiente a la conservación del camino Adjuntas del Monte del kilómetro 0 más 3 ceros al 9 más 900 y conservación del camino Dolores y Dalgo Adjuntas del Río del 0 más 3 ceros al 7 más 400, pertenecientes al municipio de Dolores y Dalgo, Guanajuato, y los participantes de Ingeniería Constructiva en Construcción les solicitamos su documentación por favor. Constructora y pavimentadora vice, DHEG, Grupo Constructora VISA Consorcio Ingenieros de Bonaparte De placerías y pavimentos asfánticos Constructora y pavimentadora gelosa Construcción y supervisión cortés Salcomi, SDSB Construcciones, pisos industriales de Dolores, SDSB Constructora VUSIN Constructora LAM Grupo Constructora Grupo Constructora LAM Maderería 24 horas Movimientos industriales de la construcción Grupo Constructora LAM Grupo Constructora LAM Grupo Constructora LAM Deriguado de la cantidad de sobres a abrir, vamos a abrir en dos etapas, la primera ronda es de 8 y la segunda también es de 8 porque son 16. Adelante, abramos. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ganita. No, tíselo, tíselo, interesting. Avisa a los ingenieros integrados, construcciones por el mismo corte integrado. Utilidad propuesta. Este lo integra. Avisa a los ingenieros integrados, construcciones por el mismo corte integrado. Relación y análisis de los cursos sanitarios básicos. Integro integrado. Víjese lo integra. Víjese lo integra. Avisa a los ingenieros integrados. Servicios y pacíficos integrados. Servicios y pacíficos integrados. Construcciones y pacíficos integrados. Programa mensual de ejecución de los trabajos, programa mensual de rodaciones a costo directo de la mano de obra de la masonera y equipo de los materiales de los equipos de instalación permanente del personal profesional técnico. Inferno integrado. Víjese lo integra. Víjese lo integra. ¿Víjese lo integra. Servicios y pacíficos integrados. Servicios y pacíficos integrados. Servicios y pacíficos integrados. Con el sistema de servicios cortes integrados. Relación de personal discapacitado. Enferno integrado. Enferno integrado. Víjese lo integra. De acheque integrados. Avisa lo integra. Con los ingenieros integrados. Terracería de parimentos integrados. Enferno integrado. Construcciones y pacíficos integrados. Relación de contratos cumplidos. Enferno integrado. Dice lo integra. De acheque integrados. Avisa lo integra. Con los ingenieros lo integra. Terracería de parimentos integrados. Relación de personal discapacitado. Enferno integrado. Construcciones y pacíficos integrados. Evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 25. Enferno integrado. Víjese lo integra. Enferno integrado. Enferno integrado. Con los ingenieros integrados. Terracería de parimentos integrados. Enferno integrado. Construcciones y pacíficos integrados. Documentos proporcionales por la convocante. el modelo de contrato y convocatoria. ¿Qué es lo que se ha integrado? Ya, cheque y tengamos. ¿Aquí está el programa? ¿Los dos ingenieros integrados? ¿Los dos ingenieros integrados? ¿Los dos ingenieros integrados? ¿Escrito mediante el cual el visitante señala que la documentación se ha dado en la que la dice conciliación? Gracias. 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 ¿Estamos todos? Sí. Adelante. ¿Manifestación de sitio bajo protesta de Cifras hay que conocer el sitio de los trabajos? Gracias. Gracias. Tengo un documento de no haber asistido a la junta. Tengo una minuta de visita que bajó. Otra acta de junta. Material y equipo de instalación permanente. Ese es el segundo punto. No los trae en numerados pero no está manifestación por escrita. Gracias. Es la empresa. Es la empresa Comi. La empresa Comi. Sí. Sí. Ah, sí está. Sí. No haber asistido. Sí está. Pero que conoce. Si esta sección es que es el Ministerio de la Integral. No, sí es integrado. Instructora LAM. Grupo Conceptor Nami Integrado Enson Integrado Mixa Integrado Sub Integrado Material de equipo de instalación presenta Lo presenta Concepción de ejercicio Integrado Conceptor Nami Integrado Grupo Conceptor Nami Integrado Enson Integrado Mixa Integrado Sub Integrado Descripción de la planificación integral Arcomi lo presenta Concepción de ejercicio Iniciales de los valores Lo presenta Sub Cinto Integrado Conceptor Alán Lo integra Grupo Conceptor Nami Integrado Enson Integrado Mixa Integrado Sub Integrado Organigrama y cultivo De cada uno de los profesionales ¿Ahora cómo lo presenta? Concepción de ejercicio De ser de los valores Integrado Cinto Integrado Grupo Conceptor Nami Integrado Enson Integrado Mixa Integrado Sub Integrado Relación de ejercicio Relación de contratos De trabajos similares A los de esta licitación Concepción de ejercicio Recipro Conceptor Nami ¿Y es una cosa más que sepa? No, 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 no... No, 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 no... Para cómo lo presenta Manifestación de escrito bajo protesta de decir verdad, que las partes no se subcontratarán. Gracias. Después sigue currículos bitime, después sigue otro currículo bitime, después tiene relación de contratos de trabajo, es la que sigue. Entonces, la relación de trabajo y la relación de trabajo, y manifiestos que esta empresa presenta es financiero no determinado de los últimos ejercicios. ¿En qué número vamos? Es que es... En relación de convocatoria, me manifiesto ser que esta empresa no se subcontratará por parte, es esta. Entonces, sí, sí lo presenta. Los sociales que se necesitan de hablar es la presenta. Su sitio integrado... Doctor Alán, lo integran. Nami, integrado. Enso integrado. Lixen integrado. Su integrado. ¿Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados? Alcome lo presenta. Conviciones fiscales de fondos de los modos lo presenta. Su sitio integrado. Misa integrado Relación de Martí Medell Equipo de construcción Se lo presenta Construcciones No sé, integrado Nami integrado Misa integrado So, integrado Verificación o certificación de laboratorio Carta compromiso de laboratorio Aprobación de laboratorio Relación de contratos similares Del control de calidad Relación de personal que sea responsable Del control de calidad Organigrama del personal técnico Que sea responsable del control de calidad Alcómino presento Construcciones Pisos industriales Reladores Los presento Misa integrado Misa integrado Nami integrado Misa integrado Misa integrado Subintegrado Convenio de proposición conjunta Alcómino presento Misa integrado Misa integrado Misa integrado Misa integrado Subintegrado Gracias. 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 ¿Cómo se llama la empresa? Eso. Adelante. Análisis detallado de los precios sanitarios. Arcomi lo presenta. Las cuestiones, piso, soluciones y de valores, lo integran. Los siete integrados. Doctora Lan, lo integran. Nami lo integrado. Enson lo integrado. Lisa lo integrado. Sí, lo integrado. Estado decimos que intervinan en la integración de su proposición. Arcomi lo integrado. Concepción es, piso, soluciones y de valores, lo presentan. Los siete lo presentan. Doctora Lan lo presentan. Nami lo integran. Enso integrado. Enso integrado. Sub-integrado. Análisis cálculo del factor de salario real. Arcomi lo presenta. Construcciones, pisos industriales y de valores, lo integran. Los siete integrados. Tala Lan, lo integran. Nami, integrado. Enso, integrado. Mixa, integrado. Sub-integrado. Análisis, cálculo, integración de todos los costos horarios de la medicina. Arcomi lo presenta. Construcciones, pisos industriales y de valores, lo integran. Dulcita, integrado. Doctora Lan, lo integran. Nami, integrado. Enso, integrado. Mixa, integrado. Sub-integrado. Análisis, cálculo, integración de los costos indirectos. Arcomi lo presenta. Construcciones, pisos industriales y de valores, lo integran. Dulcita, integrado. Contra Lan, integrado. Nami, integrado. Enso, integrado. Mixa, integrado. Sub-integrado. Análisis, cálculo, integración de todos los costos por financiamiento. Arcomi lo presenta. Construcciones, pisos industriales y de valores, lo integran. Constructora, dos ciclos, presenta. Ruan Lan, integrado. Nami, integrado. Enso, integrado. Enso, integrado. Sub-integrado. Arcomi lo presenta. Estrella, tres ciclos industriales y de valores, lo integran. Arcomi lo presenta. Ruan Lan, integrado. Nami, integrado. Enso, integrado. Mixa, integrado. Sub-integrado. Relación y análisis de costos unitarios básicos. Arcomi lo presenta. Estrella, tres ciclos industriales y de valores, lo presunto. ¿Tú sí, tú lo presentas? ¿Entendó la lana integrada? ¿Lana integrada? ¿Eso integrado? ¿Eso integrado? ¿Eso integrado? Programa mensal de ejecución de los trabajos, programa mensal de erogación de costo directo de la mano de obra de la maquinaria y equipo de los materiales de los equipos de instalación del personal profesional técnico. ¿Ahora cómo lo presenta? ¿Concusiones, pisos y misciales de los errores lo presenta? ¿Losís lo presenta? ¿Ahora la? ¿Los integrada? ¿Lani integrado? ¿Eso integrado? ¿Mixel integrado? ¿Sob integrado? ¿Relación de personal discapacitado? ¿Ahora cómo lo presenta? ¿Qué tiene pisos que misciales de los errores lo presenta? ¿Losís lo presenta? ¿Ahora la? ¿Lani integrada? ¿ Externalidad? ¿Losina integrado? ¿Losina integrada? ¿Mixel integrado? ¿Relación de contratos cumplidos? ¿Algóndega? ¿Qué tiene pisos que los errores lo presenta? ¿Losina integrada? ¿Está hablando integrada? ¿Lani integrada? ¿En son integrada? ¿Mixel integrado? ¿Sub integrada? ¿Evidencia documental solicitada para acreditar los numeradores 525? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo lo presenta? Con un monto de $11.191.424.30. La empresa DHEG con un monto de $11.873.277.99. La empresa DHEG con un monto de $11.473.277.99. La empresa DHEG con un monto de $10.9.550.00. La empresa DHEG con un monto de $10.9.550.00. La empresa DHEG con un monto de $10.946.50.00. $10.946.50.00. La empresa DHEG con un monto de $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.950.00. $11.550.00. 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 La empresa Construcciones Pisos Industriales de Dolores S.O.S.B. con 10 millones 237 mil 546 pesos 95 centavos, 10 millones 237 mil 564 con 95 centavos. La empresa Constructora LAM con un monto de 12 millones 649 mil 78 pesos 49 centavos, 12 millones 649 mil 78 pesos 49 centavos. La empresa Constructora LAM con un monto de 11 millones 601 mil 225 pesos 93 centavos, 11 millones 611 mil 225 pesos 93 centavos. Enzo con un monto de 12 millones 531 mil 721 pesos 71 centavos, 12 millones 531 mil 721 con 71 centavos. La empresa Constructora LAM con un monto de 12 millones 567 mil 832 pesos 18 centavos, 12 millones 567 mil 832 con 18 centavos. Mixta LAM con un monto de 11 millones 638 mil 11 millones 638 mil 11 millones 638 mil 58 pesos 41 centavos. La empresa Constructora LAM con un monto de 9 millones 724 mil 950 pesos 39 centavos, 12 millones 724 mil 950 pesos 39 centavos. Se reciben las propuestas para su revisión y necesitamos que nos indiquen a una persona de los que están aquí presentes de las licitaciones para que nos firmen todo lo que son las preposiciones. Entonces se pueden proponer o como ustedes gusten. Entonces vamos a iniciar a firmar las proposiciones. vamos a iniciar a firmar las proposiciones. Vamos a iniciar a firmar las proposiciones. le vamos a pedir a la licenciada el jefe de la unidad de sus procedimientos para que le dé lectura en la ciudad de Guanajuato en las 15 horas del día que se dejó de ver en el año pasado de conformidad con el presupuesto con la ley de otras públicas y profesores de las autoridades con las mismas en esa artículo 36, 37 de la ciudad de Buenos Aires en las 15 de la universidad y en las 15 de la universidad y en las 15 de la universidad se reunieron en la sala de la universidad y en las 15 de la universidad de Guanajuato en las funciones físicas y profesores públicos en las fuentes de las instituciones y las instituciones que van a cumplir el estado desde que el acto se convirtió a la mujer su director de la universidad y la institución de la universidad y 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 la universidad actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunitaciones y Transportes a continuación se consultó el fondo sobre el acuerdo de llevar a cabo la apertura simultánea de los sobres que contienen las proposiciones aceptando la petición se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la sorbencia de las condiciones legales técnicas económicas requeridas por la convocante de los siguientes participantes ingeniería constructiva en construcción SADCB con un importe de proposición de 10 millones 9 mil 550 pesos con 58 centavos constructora y alimentadora vice SADCB con un importe en su proposición de 11 millones 191 mil 424 pesos con 30 centavos constructora DHEG SADCB con un monto de 11 millones 873 mil 277 pesos con 99 centavos consorcio ingenieros de Guanajuato SADCB con un monto de 10 millones 946 mil 504 pesos con 16 centavos terracerías y pavimentos asfálticos SADCB con un importe de 11 millones 547 mil 905 pesos con 54 centavos constructora y pavimentadora gelosa SADCB con un importe de 11 millones 950 mil 607 pesos con 17 centavos construcción y supervisión Cortés SADCB con un importe de 12 millones 153 mil 958 pesos con 93 centavos Arcomi SADCB con un monto de 11 millones 728 mil 100 pesos con 81 centavos construcciones pisos industriales de Dolores SADCB con un importe de 10 millones 237 mil 546 pesos con 95 centavos constructora DUCIF SADCB con un monto de 9 millones 724 mil 950 pesos con 39 centavos constructora LAMI SADCB por un monto de 12 millones 649 mil 78 pesos con 49 centavos grupo constructor NAMI SADCB por un importe de 11 millones 611 mil 611 mil 225 pesos 93 centavos maderería 24 horas SADCB en asociación ENENSO constructores SADCB por un monto de 12 millones 531 mil 721 pesos con 71 centavos movimientos movimientos industriales de la construcción SADCB por un importe de 11 millones 638 mil 58 pesos con 41 centavos participación conjunta IGSA SADCB y SUB SADCB por un importe de 12 millones 567 mil 832 pesos con 18 centavos grupo constructor Avisa SADCB por un monto de 11 millones 427 mil 679 pesos con 74 centavos grupo constructor Avisa repito construcciones pisos industriales 10 millones 237 mil construcciones pisos industriales de Dolores 10 millones 237 mil 546 pesos con 95 centavos lo corregimos el importe es 10 millones 237 mil 564 pesos con 95 centavos las proposiciones se reciben para su evaluación y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley la resolución se entenderá realizada una vez que esta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto entregándose la escopia de la misma e indicándoles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema comprame asimismo se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la subdirección de obras del centro 17 de Guanajuato se informa a los visitantes que en el presente acta se turnan coge a la dirección general normativa para su correspondiente conocimiento vamos a proceder a firmar el acta y ahorita vamos a interesar la obra que tiene la corrección de la subdirección de la subdirección del centro del centro para su correspondiente de la subdirección ding para su Holl difficult y causar la subdirección de la subova de la subdirección wurden ¡Paraión! Gracias. 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 Muchas gracias por su participación. Ahorita les vamos a entregar una copia del acta aquí afuera.